Bueno. ¿Me confirman entonces qué ven en la pantalla, por favor? Hola, ¿me confirman qué ven en la pantalla? Sí, profe. Ahí dice que temas de contenido, intensidad y observaciones. Ok, por favor. Ok, bueno. Ok, como vamos a estar aquí conectados dos horas, entonces la idea de la clase es que todos participemos. Si no tenemos micrófono, que lo hagamos mediante el chat. Constantemente me están diciendo, por favor, si se escucha, si no se escucha, si están viendo o no están viendo, porque una cosa es lo que yo puedo estar viendo aquí, otra cosa es lo que ustedes puedan estar viendo allá. Y necesitamos estar confirmando que efectivamente todos estamos conectados. Bueno, la idea entonces es que participen, que pregunten, que aprovechen estas dos horitas, porque estas dos horitas son de ustedes. Ustedes tienen derecho a preguntar lo que quieran. No importa la pregunta. No importa la pregunta. No les dé pena preguntar. Aquí ninguno, no la sabemos todas. Y el punto es que nos vamos con la mayor claridad posible de la clase. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno. Como les decía, entonces vamos a empezar con el bloque química para esta clase. Este sería el tema. Que es la materia, las propiedades de la materia, las unidades fundamentales de la materia, factores de conversión y métodos de separación. Vamos a ver entonces qué son factores de conversión, cuáles son los métodos de separación, de qué consiste la materia, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta que yo les tengo a ustedes es, ¿qué es la materia? ¿Qué se les ocurre a ustedes qué es la materia? Cuando ustedes escuchan la palabra materia, la idea es que, la primera idea que ustedes tengan en la cabeza, la pueden decir. Los escucho a todos. Bueno, el cuerpo, sí, el cuerpo es materia, el cuerpo es materia, pero ¿qué más se les viene a ustedes? Un objeto que ocupa un espacio, sí, muy bien. Esa es la definición general de lo que es materia. Todo cuerpo, sí, todo cuerpo que ocupe un espacio. Cualquier cuerpo que ocupe un espacio, sea que lo veamos, o sea que no, siempre y cuando ocupe un espacio aquí en el planeta Tierra, decimos que es materia. Entonces, la materia es todo cuerpo que ocupe un espacio, pero esta materia tiene una estructura, tiene unas propiedades, tiene unos estados, y esos estados pueden estar cambiando. Y es lo que vamos a ver durante toda esta clase. Entonces, el concepto dice que la materia es todo aquello que existe, que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio, que podemos ver, que es tangible. La materia no se crea ni se destruye, solo se puede transformar. Como ejemplo, yo les pongo, bueno, si eso es verdad, ¿por qué cuando quemamos un cuerpo, un árbol, un cuerpo vivo, un animal, lo que sea, la cantidad que queda de cenizas pequeñita? Ay, ¿qué pasó? Se destruyó la materia. ¿Qué pasó con la materia cuando quemamos un cuerpo? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí cuando quemamos un cuerpo? Que quedan residuos, profe. Ajá, ¿y qué le pasó a ese cuerpo? ¿Se destruyó? Se convierte en ceniza, se convierte en ceniza. Ajá, ¿y ahí qué pasó? ¿Hubo una qué? ¿Una? Cambio. Un cambio, una transformación. Una transformación. Una transformación, exacto. Entonces, si ustedes ven, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Incluso en los casos en que quemamos un cuerpo, la materia simplemente se sufrió una transformación. Un cuerpo grande queda como en una tacita de ceniza, si uno dice, bueno, sí, pero ¿y el resto dónde quedó? Pues resulta que el cuerpo, como sabemos, es 80% de agua y en esa transformación esa agua se evapora y lo único que va a quedar es la materia seca, pero sigue siendo la misma materia, solo que transformada. Ahora, ¿transformada en qué? En ceniza. Por eso podemos decir que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En este cuadrito, muy bonito, tenemos diferentes palabras ahí y el ejercicio que ustedes me van a hacer es que me van a catalogar cuál de esas cosas que ven son materia y cuál de esas no lo son. Los escucho y los leo. Profe, para mí lo que no es materia como que la música, profe. La música no es materia, muy bien. No veo la imagen. Ya, ahí. Eso, el frío, ah, bueno, el frío, el frío, el frío, el frío. ¿Qué sería? ¿Materia o no materia? La tristeza tampoco es materia, profe. La tristeza no es materia. ¿La inteligencia? ¿La inteligencia qué es? ¿Materia o no? No es materia. No es materia, muy bien. La inteligencia no es materia. La belleza tampoco es materia. La belleza tampoco es materia. ¿Qué sería materia entonces de ahí? La comida, el libro, el sofá. La comida, muy bien. Las zapatillas. Tengo dudas con el frío. El frío, el frío, el frío, el frío, el frío, el frío, el frío sería más bien una característica de la materia, pero no la materia como tal. Ahora vamos a ver entonces qué es la temperatura que sería, que estaría relacionada con el frío. Pero entonces en este cuadro tenemos cosas inmateriales, la música, la belleza, la inteligencia, la alegría, el esfuerzo, los recuerdos y las cosas materiales, la comida, el libro, las zapatillas, el ordenador y la ropa. Pregunta, el agua. ¿Es materia? Sí. Pues yo digo que sí, profe. ¿Por qué es materia? Porque ya se convierte, o sea, cuando llueve se vaporiza y o no, profe, yo no me acuerdo, profe. Porque ya se puede ver solida en hielo y gaseosa creo que es por vapor. Claro, entonces hay una transformación de esa materia, ¿cierto? Pero no se nos puede olvidar el concepto. ¿Por qué es materia? Porque ocupa un espacio. Exacto. Sí, la definición más sencilla que no se nos puede olvidar de qué es materia es que siempre está ocupando un espacio. Después de que ocupe un espacio, entonces es materia. El agua es materia. Por ejemplo, la belleza, ¿ocupa un espacio? No. No. La tristeza, pues uno diría que en el corazón, pero ¿es un espacio real el que ocupa? ¿Cierto que no? No. Entonces, materia es aquello que ocupa un espacio. Por lo tanto, el agua es materia. Entonces, ya sabemos qué es materia. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Pero ahora sabemos que la materia tiene unas propiedades, ¿sí? ¿Qué hace que esas propiedades puedan distinguir una materia de otra? Entonces, hay unas propiedades físicas que dependen de la misma sustancia. Es decir, el color, el olor, el sabor, la textura. No es lo mismo que yo me como una manzana a que me como una pera o a que me como una uva o a que le ponga el niente a un pedazo de hielo o a un pedazo de vidrio, ¿cierto? Porque las características de cada una de esas sustancias es particular y única a la propia materia. Entonces, las propiedades físicas son de la materia misma. Y las propiedades químicas son aquellas propiedades que cambian cuando una materia interactúa con otra. Aquí tenemos como, por ejemplo, la oxidación. ¿Qué pasa si uno deja un clavo por ahí al aire o ahí varios días o un pedazo de lata por ahí al ambiente? ¿Qué le pasa? Él se va a oxidar. Se va a oxidar. ¿Y por qué se oxida? Porque el hierro o muchos metales reaccionan al oxígeno del ambiente. Por eso sufre una oxidación. Entonces, ¿qué es una propiedad química? Una propiedad química depende de la interacción que tiene una sustancial con otra. Entonces, ya sabemos entonces que las propiedades de la materia son de dos tipos. Son físicas y son químicas. Bueno, ahora, ¿cómo se puede clasificar de qué está compuesta la materia? Ya dijimos que la materia es todo lo que es un espacio, sí. Pero, pues, ¿qué tiene la materia y qué está compuesta? La materia, en ese orden, va a estar compuesta de elementos, de moléculas y mezclas. ¿Qué son los elementos? ¿Quién me quiere contar la idea que tiene? Probe, no escuché la pregunta. ¿Qué son los elementos? Los elementos. ¿Cuál es la idea que tienen de elementos ustedes? Es como cada, como cada, como cada, mala palabra, como cada componente de una, de una materia, sea por decir el agua que tiene su oxígeno y su hidrógeno, cosas así, pues. Sí, por ahí va la idea. Los elementos son todos los que están, digamos que sintetizados en algo que llamamos la tabla periódica. Todos se acuerdan de la tabla periódica, ¿verdad? Más o menos. Entonces, la tabla periódica, voy a estarme saliendo un poquitico eso. Lo que pasa es que a veces no se me sale la ventanita y todo. ¿Cómo que se le apagó el micrófono a la profe? ¿Profe? Ya, qué pena, se me había silenciado el micrófono. ¿Me escuchan ahora, sí? Sí, profe. Sí, claro. Bueno, yo se les contaba. Los elementos son aquellos que están en la tabla periódica. ¿Quién recuerda algunos de esos? ¿Algunos elementos que se acuerden? Cuando hablamos de elementos, por decir elementos. Los que están en la tabla periódica. Por decir, el oro, la plata. Exacto. El zinc. Ajá. Esos son los elementos. El hidrógeno, el litio, berlio, algo así. Yo me acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!